Seguimos recorriendo los lugares de las misiones jesuíticas acá en la provincia de Misiones Santa Ana, vamos a ver, acá queda bastante poco porque en realidad está todo tapado por la vegetación, está dentro de la selva ya que no se buscó tanto recuperar los muros y los lugares para mostrar como en San Ignacio sino que la idea, por lo que nos comentaban a futuro de este lugar es hacer trabajo arqueológico y recuperar todo lo que se pueda que haya sin sacar todas las piedras como se hizo en San Ignacio Ahí tenemos la entrada al templo, similar al San Ignacio pero sin la restauración que tiene porque como les comentaba este sector, este templo, este pueblo jesuita se dejó mucho más en el estado de conservación que estaba simplemente se limpió parte de la sierra que tiene de diferente esta es la escalinata que en la de San Ignacio no se ha ido vamos a entrar al cementerio que como todo pueblo jesuita tenía su cementerio y acá hay tumbas, algunas viejas, pero no son de aquel entonces sino que son del viejo cementerio de Santa Ana que se hizo en este mismo lugar en un momento hace muchísimos años luego la UNESCO exigió que para que sea reconocido como patrimonio de la humanidad este lugar, el cementerio no se utilice más pero se pudieron dejar las tumbas que a veces son visitadas por su familia el templo era la iglesia, tenía 80 metros de largo, 25 metros de ancho, 18 de ancho conservan 8 o 10 metros de muro como ahí vemos era el centro de la vida religiosa pero también de la vida en general en estos pueblos de las misiones esta en particular funcionó aproximadamente en 1815 cuando fue destruida completamente pero antes los jesuitos habían sido fichados por parte del gobierno español del rey nato debido a que habían tomado mucho poder cada pueblo se autogestionaba y eso no le gustaba para nada al gobierno central de Buenos Aires cuando cambió la forma y vinieron los administradores de Buenos Aires muchos de los guaraníes no estaban de acuerdo con esa situación y abandonaron las misiones para reincorporar o incorporarse en realidad a la vida colonial de aquel el colegio o residencia de los misioneros jesuitos se conserva muy duro la escalera de las otras construcciones, las edificaciones obviamente ahí ven una o dos piedritas, no queda nada pero la escalera se conserva muy muy bien los talleres eran otro de los puntos importantes porque era donde se aprendía los oficios de herrería, carpintería, artesanías y demás acá se ven unos grandes paredones y acá bastante conservada una parte de lo que fueron los talleres de la misión jesuítica Santa Ana Nuvić Este es el de la margen de Francia Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Gracias por ver el video.